En la comunicación fechada el 26 de marzo de 2015 y suscrita por Marcelo Calderón, secretario general del Consejo de Educación Superior, se alude al artículo 42 del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas expedido por el SES. Se señala que luego de haber recibido el informe del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y sobre la supuesta existencia de irregularidades que motivarían la intervención de la universidad, se convoca al doctor Gustavo Villasís Rivas como representante legal a una audiencia ante el Pleno del Consejo de Educación Superior, este miércoles 1 de abril a las 9 y 30 de la mañana en la sede del organismo, en la que podrá exponer sus argumentos y las pruebas que estime pertinentes en relación a los hechos investigados. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. ¡Gracias!